Devacademy ofrece servicios y cursos para empresas. Hola, mi nombre es Lennon, soy fundador de Devacademy y podemos elevar la productividad de tu equipo de desarrollo con nuestros cursos para empresas. Hemos creado nuestra metodología Blended que combina sesiones online en vivo, videos grabados y talleres presenciales. Durante la parte online del curso se tratan conceptos y prácticas guiadas con flexibilidad de tiempo. La parte presencial son talleres completamente prácticos con casos reales de la empresa. Contamos con un estudio de streaming para la transmisión en vivo de nuestros cursos online. Diseñamos cada curso con dedicación para el logro de tus objetivos. Si tienes alguna duda o consulta, te brindamos el acompañamiento necesario en nuestros horarios disponibles. Hemos desarrollado nuestra propia plataforma web para los cursos, donde puedes participar en las sesiones online en vivo a través del sistema de discusiones, puedes medir el desempeño de tu equipo a través de las evaluaciones o puedes ver los videos posteriormente, ya que todo el contenido queda disponible en nuestra plataforma. Nuestro portafolio de cursos incluyen HTML y CSS, JavaScript, Ruby, seguridad web, servicios web, desarrollo ágil, Scrum y otros que requieran el cliente. Hola, mi nombre es Javier Agreda, soy jefe de la sección de desarrollo de sistemas en la Universidad Católica. Nosotros desarrollamos y damos mantenimiento a sistemas informáticos que apoyan los procesos académicos y administrativos de la universidad. Tenemos dos cursos que hemos contratado con Dev Academy con bastante éxito. Los cursos son Seguridad Web y Desarrollo Front End. Mi nombre es Karina Rosario Inga García, soy coordinadora de sistemas de información en la Dirección de Tecnologías de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevé el curso de Seguridad Web. Apliqué las mejores prácticas de seguridad web que nos impartieron en el curso en el sistema de documentos para unidades al fresco de la universidad. Los beneficios que hemos obtenido son la mejora de la seguridad de nuestras aplicaciones, el adaptar nuestros sistemas para dispositivos móviles y también el mejorar los estándares de desarrollo. Mi nombre es Jorge Martín Pérez Belén y soy analista de sistemas de la Dirección Informática. Me gustó que participara la gente, que pudiéramos enseñar nuestros casos, que pudiéramos verificar un poco el código fuente. Lo que más me gustó del curso fue que durante su desarrollo pude verificar si el sistema que trabajé como parte del curso cumplía con las mejores prácticas de seguridad web. Recomendamos altamente a Dev Academy por el contenido de los cursos que nos dictan y además por la flexibilidad en el dictado. Sí, lo recomiendo. Me gustó su metodología de enseñanza semipresencial y su enfoque de resultados prácticos inmediatos, ya que no tuve que esperar a que termine el curso para poner en práctica lo que aprendí. Sí, lo recomendaría porque su metodología es interesante. El estar interactuando online es bastante bueno. Me parece que la gente puede comentar experiencias o compartir conocimientos. Y aparte siempre es bueno tener una interacción personalizada con el profesor y con todos los demás. Llevamos a tu equipo a mejorar sus niveles de productividad. Envíanos un correo y permítanos saber cómo podemos ayudarte.